Un total de 129.063 ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones atípicas que se realizarán el próximo domingo 20 de junio en los municipios de Girón y Simacota en el departamento de Santander para elegir alcalde. Seguimos avanzando con las elecciones atípicas en nuestro país. El próximo domingo 20 de junio se llevarán a cabo las elecciones en el departamento de Santander en los municipios de Girón y Simacota. Para el municipio de Girón, contamos con un potencial electoral de 122.940 ciudadanos actos para votar. Disponemos de 265 mesas distribuidas en 35 puestos de votación. Se hizo la designación de 1.686 jurados de votación. Estos comicios contarán con 131 estaciones biométricas para validar la identidad de los sufragantes. Para el municipio de Simacota, el censo electoral es de 6.123 sufragantes actos para votar, con una división política electoral de 5 puestos de votación y 15 mesas a instalarse. Fueron designados 101 jurados de votación y para este proceso electoral contamos con 4 puntos de biometría. En este momento se están llevando a cabo las capacitaciones a los diferentes actores del proceso. Las jornadas electorales en Girón y Simacota se realizan con base en los decretos 194 y 195 del 26 de abril de 2021 respectivamente.